¡Feliz día! Bienvenidos al informativo por un nuevo Puerto Colombia. Mi nombre es Nora Molinares Vargas, tengo un hijo. A continuación las noticias más importantes durante esta semana en el municipio de Puerto Colombia. Campos 48 en la plaza. Esta estrategia logró desarrollar trabajos de docencia, investigación y proyección social con los niños y niñas y jóvenes de todo el país en 48 horas. A través de la metodología participativa se construyó propuestas de investigación orientadas a resolver distintas problemáticas que se identifiquen en nuestro municipio. Durante esta jornada nos estuvieron acompañando el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Tito Crisien, la gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Wilman Vargas. La salud de nuestra gente es importante. Junto al alcalde Wilman Vargas, los equipos de trabajo de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal recorrimos diferentes barrios de Puerto Colombia, invitando a la comunidad a ser parte de la campaña Sin Mosquito No Hay Dengue. Mantener los recipientes de agua bien cerrados, deshacerse de llantas, botellas y objetos que puedan almacenar aguas residuales. Son algunas de las recomendaciones para mitigar el contacto. Durante la jornada de la Feria de Licencia, coordinada por la Secretaría de Tránsito y Transporte, 150 porteños lograron acceder a créditos para trámites como el SWAT, revisión tecnomecánica, pagos de comparendos y licencias de conducción. Contribuyente, aprovecha esta oportunidad y adquiere los beneficios tributarios que estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2022 sobre impuesto predial unificado y sobre tasa bomberil. 15% de descuento por pronto pago sobre capital vigencia actual y 20% de descuento sobre intereses moratorios vigencias anteriores. Con tus aportes contribuyes al bienestar social y avanzamos juntos en la transformación por un nuevo Puerto Colombia. Gracias por acompañarnos una semana más en el informativo por un nuevo Puerto Colombia. Recuerden que esta noticia la pueden encontrar en las redes sociales y en la página web. La transformación es contigo por un nuevo Puerto Colombia.